Buenas noches, segundo encuentro aquí en la sede de Huracán, después de haber tenido una gran repercusión con Patricio Toranzo. Esta noche es una noche realmente de lujo, de gala. El periodismo me permitió conocer a una extraordinaria persona y ni hablar de lo que fue como jugador de fútbol. Así que antes de iniciar la entrevista, un aplauso porque esta noche lo tenemos a Miguel Ángel Brindisi. Muchas gracias. Como decían en la tribuna, Miguelito, Miguelito. Exactamente, increíble placer. Hemos tenido tantas entrevistas, Miguel, que estás en tu casa. Sí. Esta es tu casa. Tuvás de local. Me siento como tal. Buenas noches a todos. La verdad que es un gusto, un placer. Veo diferentes generaciones, vengo amigos, que todo moviliza. Yo recién venía con mi señora y con mi nieta, y aquellos de algunos años, aquel jugaba en mi puesto, me apetizo, querido. Hacíamos división inferiores con ingeniería. Mirá vos, volver a recordar, todas estas cosas me movilizan mucho. Porque en mi barrio, yo acá estaba a las 5 de la tarde, todas las tardes, socio cadete. Te pasan muchas fotos, ¿no, Miguel, cuando entras acá? Sí, claro. Recién le decía a mi señora, hasta el parque está cambiado. Para bien, pero yo quiero seguir con el parque y rajando cuando nos corría el guardián. Que arrancábamos los petizos y habíamos corrido, Dios me libre. Ahí en el Fernebranca, para acá, cuando te rajaban de acá, ibas allá. Pero era el peligro que la pelota se fuera a la calle y pasara, porque había más tráfico. Era más angosto, había que levantar los bultos para hacer los arcos. Pero pelear nos iba alta, si había sido gol. ¿Viste? Todo, todo. Esto está lleno de recuerdos. Recién le decía a mi señora, digo, acá, todo lo que es el gimnasio, si habré estado, porque para abajo era todo lo que era frontón, todo lo que era paleta, los campeones. Los campeones argentinos por tantos años, que tuvo Huracán de los Ester y toda la gente que veníamos a ver. Y había un pibe que prometía en voceo, que subíamos la escalerita y nos íbamos al primer piso y era Ringo Bonavena. Y después había uno que, un grandote del barrio que también, que hacía guante con él y era Borocito. Y terminaron haciendo una pelea después en el Lunapar por el título argentino. Es decir, te puedo decir, qué sé yo, patín. Y siento algo por la sede, porque yo te digo, a las 5 entraba acá. Y si estaba el parapalo, nos íbamos al subsuelo, en el primer piso, la primer planta abajo. Y jugábamos al bowling. Viste, si estaba el parapalo, si no, no. Entonces hacíamos alguna recorrida por algún otro lado. O jugábamos al billar, al snooker, que de repente, es nombre raro, pero era billar y después jugaba a asa. Y así hasta que ese hacían las 8 y media, que era hasta donde tenía permiso, porque mi viejo bajaba la ventana de la carnicería, cerrando 9 menos cuarto. Jamás podía ser quien no estuviera cuando él estaba por cerrar. Y así hice toda mi infancia. En principio, es decir, la pubertad o toda la parte de la adolescencia. Hasta que me mudé a los 19 años. Bueno, Miguel, pero esta es tu noche. Así que no te hagas ser humilde, porque vos has sido uno de los jugadores más extraordinarios del fútbol argentino, ya ampliando la historia de Huracán. Por eso yo no sé si vos te imaginabas. Acá hay chicos muy jóvenes, que seguramente los padres o los tíos le habrán comentado. Vos sos muy buenos, los abuelos también. Vos sabés, los abuelos también. Somos muy grandes, viste. Brindisi. Pero vos sabés que cuando se pide una selección de todos los tiempos, por eso te debe dar mucha satisfacción a vos, aparece tu nombre. Porque en las comparaciones de las distintas décadas es complicado. Pero el 8 está Brindisi. Y yo no sé si vos esperabas esa historia con tu debut y haces una recorrida tan extraordinaria. No, sinceramente me colma de orgullo, pero de repente que esté plasmado en lo de mis hijos, que en ese momento eran chicos y hoy en mi nieto. De repente pasa por un orgullo personal. Y a través de tantos años, ya no de la vida, sino de la vida dedicada al fútbol, porque cumplí 50 años del día del debut. Y hace 50 que estoy con Huracán, del tiempo inferiores y todo. Que ellos lo puedan ver, porque todavía son chicos y te paran o les tengo que decir, ustedes quietos acá y me sacan una foto. Y viste, no, no, no entienden. Entonces, por ahí le digo, lo que pasa es que yo jugué, a ustedes les gusta jugar al fútbol y jugué. Y todavía no le dije que un día jugué con Maradona tampoco, porque capaz que no me lo van a creer. Pero, qué sé yo, cosas, estás con unas criaturas y te da satisfacción, te da alegría. Y hay una palabra que yo siempre lo dije a mis planteles y lo seguiré diciendo. Pasad y dejar algo. El hombre, si en la vida pasa y dejar algo, y el entrenador o el jugador de fútbol puede dejar, pero si el entrenador pasa y solamente deja, qué sé yo, un título, un sistema de juego, esto y no dejaste nada para la vida, de los que están compartiendo un trabajo, un juego, porque ya trabajo no, es más jugar y todo, entonces creo que serviste de poco. Pero al ir pasando el tiempo y la vida te va demostrando en la reacción de la gente, en los diálogos, las cosas que te vas encontrando, y te deja la satisfacción de decir, creo que hice las cosas bien, con muchos errores, obviamente, como todos, y equivocaciones, y peleas, y pelearte con dirigentes en el andar y todo. No había representantes antes. No, no existía el representante. Por eso, entonces vos tenías que pelear tus premios. No, o pelearte por un premio, decir, si no, no pagan, no jugamos. Y después, ¿sabés qué? Pagás vos para poder jugar. Cuando empiezas a ver la vida de otra forma. Vos tenés una buena visión del fútbol. Los clubes tienen paladares. Digo, Huracán tiene un paladar muy especial y me parece que vos te asociás a ese paladar. Sí, la intención sí, a veces querés intentar jugar bien y te pasan por arriba, no podés hacer dos pases seguidos. Es decir, en la intención sí, porque tuvimos un sello que impuso el flaco Menotti. Más allá de que venía, de muchos años, siempre... Yo me acuerdo que el común denominador de Luis Aijo, presidente varias veces del club, eran cuatro entrenadores por año, más dos que siempre estaban de turno, que era Valdonedo o Vigo, que eran los interinos. Viste, así que era un promedio de seis por año para encontrar, viste, verdaderamente algo que sea del gusto de él y de la gente, sobre todo. Y siendo alguien que había sido tan ganador en la historia de estudiante, logrando título del mundo y todo, trajo a su beldía. Y no sé si fueron seis o ocho partidos, creo que fueron seis partidos. Seis, ¿no? En el petiso seis. Y que, claro, ya hay, viste, como decir... No, mirá, vino alguien que es totalmente diferente a lo que es el sentir. No hay espalda. Para ese tipo de entrenadores, digo... No, no, era lo mismo que, qué sé yo, si en esa época estudiante contrataba a Menotti, o Rosario Central, que jugaba un estilo parecido con Grigol, ese Rosario Central que después termina siendo campeón y todo, pero era un estilo diferente. Por eso, pero en este tiempo también pasa lo mismo, porque, digo, cuando una dirigencia contrata a un técnico que tiene otro tipo de paladar, está mucho más en observación. Sí, igual son tres partidos para todo. Exactamente, por eso no dirigís hoy. Si pegan el palo y entra un fenómeno, y si pegan el palo y va afuera. Yo cuando voy así a las escuelas de entrenadores o a charlar con ellos, primero me veo ahí porque uno estuvo de ese lado y venían desde los faraones, el faraone, Carmelo Faraone, el Bambino, Cayetano Rodríguez, el Flaco, gente que venía a dar charla. Entonces, bueno, después sos vos el que vas, que charlás. Y siempre le digo lo mismo a Carlitos Figueroa, por ejemplo, que es el director de la De La Plata, que fue la primera, la primera satélite de la AFA, que allá en esa camada estábamos Pasarela, que bueno, era un verso, decía que era el aguatero del club y salía a la cancha porque no tenía título. Te estoy hablando de Pasarela. El Tolo Gallego, Miguel Ángel Ruso, Horacio Cordero, el gallego japonés Pérez, tenéramos una camada, Aguirre Suárez, un montón de muchachos que estudiábamos en esa escuela. Entonces siempre le digo lo mismo, son 12 la materia, ¿no? Poné la 13 que la de Mago, porque en esto, ¿viste? Si no, por más que hagas todas las otras, ¿viste? Exactamente. Y si la de Mago te falla, siempre digo que es lo mismo cuando un plantel o un equipo cree que después de un triunfo se relaja y todo, y decís, mirá que haces la del Mago, y decís, ahora saca un conejo y vení manco porque había un tiburón y te comió el brazo, ¿viste? Bueno, hoy sí habla del celular de Dios. Sí, sí. Un poco, ¿no? Pero bueno, son frases instaladas. Quedaron instaladas, pero hoy es una locura colectiva que se mide la capacidad a través de un triunfo y por ahí ganaste de gol en contra, ¿viste? Y, pero, ¿viste? ¿Cómo es esto? Entonces, sería despotricar de algo que uno ama tanto, pero sí te lleva también, no te digo alejarte, pero a un mal gusto. Opiniones, opiniones. Uy, es todo tan fácil. Increíble. Hablar, y esto, hasta cuando uno trabajó varios años y decía, no, tenía que haber hecho esto y otro, y más de una vez dije, pensar que yo tuve una situación de esta, pero no estaba así tranquilo. Dar una opinión, obviamente, jamás desde la intención de lastimar a alguien, hubo una doble intención, pero es difícil, es difícil. Y yo había dicho siempre lo mismo. Llegó el café. Gracias. Llegó el café. Si el chim o la opinión, ¿viste? Malintencionada valiera 5.000 dólares, y bueno, si pone el cash, que lo diga, ¿viste? Pero, como es gratis, entonces es difícil para aquellos que tienen que estar en lo cotidiano, ¿viste? Acá hay uno que, primero la admiración y la gratitud como huracanense, que hablamos mucho y tenemos muchas cosas en común, que Néstor Apuso, y siempre digo lo mismo, este club ha resurgido gracias a él. Cuando él, este club, estaba décimo en una zona, o un décimo, aquel partido a puerta cerrada, la cancha de huracan, yo en ese momento estaba sentado en un estudio y estábamos opinando en Fox, y lo veíamos al presidente, otra persona que ha hecho increíble, que estaba dando la cara a la gente, quería quemar el club, prácticamente. Y llegó el bombero y lleva ese partido extra, lo que logra, y se lo dije, y él sabe, esto no es ni franela ni nada, se lo dije, y siempre diciendo, no, conmigo no, muchachos, ellos lo lograron. No, y él también. Bueno, le agradecemos a Néstor Apuso. Esta noche, el responsable de las inferiores de Huracán, y como dice Miguel, cada vez que se lo requiere, el bombero está presente ahí para sostener el equipo de Primera División. Antes que nada, vos hablaste de los 50 años, hay que decir que el próximo sábado te van a hacer un reconocimiento la gente de Huracán, previo al partido con Lanús, así que va a estar muy lindo. A mí me gustan, ya les dije a la gente de prensa, a Ríe, Laura y a Marcelo, no me gusta la palabra homenaje, reconocimiento. Los homenajes para mí son las personas que ya no están en la tierra, así que me parece que es muy bueno el reconocimiento que te va a hacer Huracán. Miguel, y te lo mereces. Y estoy muy agradecido, se lo transmití a los directivos, a la gente de prensa, que me informaron, Dios mediante, ahí estaré. Es toda una vida, es toda una vida. Cuando me tocó irme de Huracán, que fue el año 76, por quedarme dejé muchas cosas. En ese momento había dejado Sevilla, Real Madrid con un precontrato que al final fue un danés Jensen, en Real Madrid. Antes el cupo de extranjero era uno. Porque quería también, vistiendo la camiseta de Huracán, tener la revancha del Mundial 74, porque fui una de las víctimas de la eliminación de Perú. Y la gancha de Boca. Claro. Y en ese momento tenía 18 años. Y muchos de los que eran mis compañeros, literales, algunos los junté en figurita primero. Jugué con Ratín, jugué con Rulli, jugué con Marzolini. Marzolini, en ese momento era Mario Cejas, Gallo. Rendo. Rendo, que bueno, Rendo era mi ídolo. Sí, sí. Acá cuando me contrata, me contrata. Antes se decía, y esta palabra el petizo lo debe saber, pibe, ¿querés fichar por Huracán? La palabra era fichar. Y vine a jugar un torneo acá, con mis compañeros. Yo iba al colegio La Inmaculada. Y con los muchachos del barrio formamos un equipo y con las chirolas pudimos anotarnos. Y entonces había que ponerle el nombre al equipo. Y coincidimos con Rendo Bavi, que con ese equipo jugamos nosotros aquí. Y estaba Don Rogelio de Culio, el cual estaría agradecido toda mi vida. Y cuando terminé, había hecho tres goles. Eso era un jueves. Fíjense cómo Dios a veces está, ¿no? Y viene Rogelio, eran las nueve y media de la noche. Ya habíamos jugado. Y me dice, pibe, ¿no querés fichar por Huracán? Digo, no sé, yo no entendía nada. Yo lo que entendía era el barrio, la calle, la doquín, la pulpo, la plaza. Lo que teníamos todo, la figurita, qué sé yo, el autito, lo que ponían la masilla en el autito. Para hacer la... Estábamos en ese mundo. El jugar, que es el verbo que no se conjuga hoy, hoy se conjuga el trabajar de jugador de fútbol, en vez de jugar. Por eso no hay felicidad y hay tanto materialismo. ¿No? Y le digo, mire, no sé si mi papá me va a dejar. ¿Dónde viví? Acá a Patagonia y La Bardem. Mi viejo tiene una carnicería. Y, viste, en el verano siempre se abría un poquito más tarde. Entonces, hacía calores, esto, y mi viejo abría un poquito más tarde. Vino Rogelio y viene a hablar. Y mi papá no lo conocía y desconfiaba. Dice, no, pero cómo, que esto es el otro. Y yo, papá, déjame, papá, déjame. Y me dejó ir y fui a AFA. ¿Saben cuánto llegamos? Faltaban 10 minutos para que se cierre. Vieron que es hasta las 8. Llegamos 8 en el día. Había tomado 40 colectivos antes, que taxi o coche. No existía eso. Y llegué, fiché, y el domingo a la mañana arranqué con la octava división en la cancha de Varela. Ni sé si todavía existe la cancha de Varela. No existe... Que ahí entrenábamos todas las divisiones. Una ducha, una. Para todos. Agua fría. Y muchos, en un grande, que fue Barrito, el utilero de las divisiones inferiores, que después lo tuvimos en primera división, arreglaba los botines y alguno, porque tenías que esperar que la otra división lo deje, el que no podía tener su botín, y por ahí tenía un clavo y te lo arreglaba ahí, tipo, extraordinario. Y arranqué esa peripecia hermosa, gracias a Dona Corinti, que el lateral que jugaba, se llamaba Acorinti, con el indio Ramírez, que trabajaba en la fábrica de escobas, que él tenía acá en la calle Buedo. Y gracias a ese hombre, empecé a ir a los entrenamientos, porque nos juntaban una camionetita, y nos llevaba. Y empecé a trabajar también, junto con el hijo y con el indio Ramírez, empecé a trabajar un turno extra, que era lo que era con Delford Cabrera, en el Parque Chacabuco, que nos hacía un entrenamiento oficial. Y llegaba a mi casa a las diez y media de la noche. Y que era la única aceptación, tres veces por semana, que me daba a mi viejo. Y todas las críticas que empecé a recibir era que no me paraba nunca. Arrancaba a cien y terminaba en cien. Y claro, si era feliz corriendo. Y jugando, esto, el otro, y por eso me entrenaba. Jamás en mi vida fui un baile. Después fui a todo, después fui una torrante como todo. Pero mi primera salida de noche, mi primera salida de noche, no fui nunca un cumpleaños de quince, no salí, jamás. Mi primera salida de noche, yo ya jugaba en la Selección Nacional, tenía diecinueve años, ya cumplido. Que salí con Pachanga Cantú y Cholín Davino. Que me sacaste. Después me pudieron, ahí ya después fui una torrante. Pero... Te perdieron. Pero, ¿qué te quiero decir? Era tal el amor que tenía por el fútbol, por Huracán, el quedarnos, el pelearnos. Porque nosotros nos queríamos quedar a patear, ¿viste? Seguir pateando, hacer los tiros libres, las cosas. Porque se amaba lo... Era amor lo que se sentía. Hoy están todos apurados, hoy no se queda nadie. ¿Qué tenés empresa? Están 200 empleadas, ¿a dónde va tan apurado? Para jugar los jueguitos esos de la... Miguel, si tenés que hacer un... Vamos a los momentos de los reconocimientos, porque vos tenés que reconocer el técnico que te hace debutar en primera. ¿Viste que todo jugador eso lo recuerda fuertemente, no? Mira, fue Renato Cesarini. Para mí hoy sería... No sé si no estuviera a la altura o superior a Bielsa, si queremos... Para hacer una... Te estoy hablando del año 67. Pero, tengo que ser sincero. Eso, él asume un día jueves. Nosotros jugábamos con... Era el torneo de reclasificación con Atlético de la Juventud de San Juan. Pero ya me había dicho don Emilio Valdonedo, que estaba interino, me dice, Miguel, un martes me lo dice, mirá que el domingo te largo. Tito Gómez estaba suspendido, lesionado, entonces me dice, el domingo te largo. Y el miércoles lo echaron. El martes me lo dijo, el miércoles lo echaron y bueno, ahí suceden cosas. El jueves viene Renato Cesarini, y el viernes hace una práctica nocturna que prender el Estadio Ducó en esa época era una inversión, viste, pero era Renato Cesarini, llegaba en un Thunderbird, viste, nunca repitió un traje, era un cajetilla del año 1, viste, y con Luis, que Luis Eijo tenía muy buena relación. y ahí hizo como una selección y hizo, no sé si dos, tres partidos, Renato, y ahí me dice Renato que el domingo iba a jugar. Miguel, Brindisi, Pibe, ya me conocía de las juveniles, porque yo estaba en la Su-17, arranqué con... ¿Usted va a jugar? Sí, me dice, el domingo juega usted, no, y usted, me pasaba a buscar con el coche, por la carnicería, yo no me movía, imagínate, mi viejo tenía un charolet 41 y este venía con un tándar y... ¿sabés qué? Los coles de pato, que le decía los coles de pato. Eran saicuadra, pero ni me movía, ni lo miraba, Renato. Esa noticia llega a casa, a tu casa. Sí, no le creí y ¿sabés quién me da la confirmación? Alguien que fue tu maestro, cuando lo dice Radio Rivadavia, el Gordo Muñoz a la noche en la oral deportiva. Mirá vos, lo que sería que no le llegaba, no le creía el que me lo dijo y sí le creía a Rivadavia. Y debutamos los dos con el Toti Fuente que era el goleador de las divisiones inferiores que era el 9 y... y los dos debutamos y me acuerdo que hice el sexto gol y me colía arriba el alambre, un cara duro, había 14 personas que había llovido tanto que... Mirá quién está ahí, Nazconi querido. Qué lindo, sabés lo que hiciste. Estás muy atento. Un fenó... No, claro, ahora a medida que los voy seblanteando... Estás desde las 5 de la tarde esperándote. Allá con tu hermano, que habremos... Qué lindo, estos son un fenómeno. lo que trae esta noche de recuerdos. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? A medida que... No, oye, aquel que... Perdí número de teléfono, todo lo que... Lo veo bien, que eso me da alegría. Eso me da alegría, verte bien. Bueno, si habrían representantes acá, hipotéticamente, del fútbol europeo, nosotros comentamos hoy, antes de iniciar esta entrevista, que te equivocaste en décadas en Nazar. O sea, si vos hoy hubieras jugado al fútbol, no estarías acá en la Argentina, estarías jugando en las grandes ligas españolas, italianas, ingleses, por tu talento. Si vos tendrías que venderte, ¿cuáles eran tus mayores virtudes? Porque si uno repasa tu rec historia como jugador, vos fuiste uno de los jugadores más goleadores de la historia del fútbol argentino. No habitual que un 8 sea goleador. Mirá, lo primero cuando, esto lo hablo mucho con los volantes, que no se queden solo con el pase, participá, andá, querélo, amá, haz el gol, pensá que te vas a abrazar con todo que viene, que hace feliz la gente, no solamente el pase. ¿Viste? Porque ahora se cotiza las asistencias, le dicen ahora. Iñez. Asistencia, le dicen ahora. ¿Viste? Pero, no es una crítica, porque todas las generaciones anteriores a lo mejor decían, qué sé yo, un Adolfo Pederne era cuando nosotros jugábamos, decían hoy Adolfo, lo que sería. O el Di Stéfano, que, bueno, para Europa Di Stéfano no existió Pelé, no existió Diego, no existió Cruyff, nada, dicen nosotros, yo no lo vi. Pero bueno, siempre esas comparaciones. Cuando vos me decís, y yo lo amaba, me parecía que no ir a una situación de una jugada que encaráramos, aunque sea, era participar, por ahí volvías con una palma o no tiraron el centro atrás o la perdió y tenías que volver, viste, venías a veces más de una vez, puteando también, viste, pero... Y los goles con pelota parada. Era feliz. Los tiros libres también era una virtud tuya. Sí, bueno. Bueno, bueno, también hay que destacarlo. Claro, pero yo siempre digo que esas no son casualidades. Una vez vino mi viejo, esta es una anécdota, dentro de poco salió un libro mío y cuento alguna de todas estas anécdotas. Estuve un mes del 15 de enero al 15 de febrero sin salir, jugando contra la pelota, contra el patio. Teníamos un patio, corríamos el toldo porque hacían unos calores que te morían, el aire acondicionado no existía, ventilador había uno solo, había que guardarlo para pies a la noche, viste, que va a tener... Así que, y no salí durante un mes y un día me agarró mi viejo y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Con quién te peleás? ¿Tú algo te pasó? ¿Cómo no vas a salir? No, porque yo me jugaba los desafíos y los transmitía, viste, o con derecha o con izquierda. Mi viejo descuartizaba, mi viejo cerraba nueve menos cuarto, limpiaba toda la parte de lo que era ahí la venta y de la parte derecha cuando mi tío, que tenía la verdulería, tenía también un mostrador de mármol y mi viejo limpiaba ahí y después descuartizaba. Mi papá, cenábamos casi a las once de la noche, viste, porque por ahí hacía chorizos también, todo lo facturaba y lo hacía, no es broma, era un laburante al cual siempre admiré, porque aparte vendía una carne bárbara, pero, Dani, querido, entonces, me jugaba un partido, el corcho no podía, mirá vos que locura, el corcho no podía tocar el piso, si tocaba el piso atacaba al otro equipo, la tiraba contra la pared y en el rebote tenía que hacerlo derecha o izquierda, entonces, la entrada de acá que era la verdulería de la parte de la bardén, todo lo que era la entrada, que eran dos puertas, ese era un arco y el otro era y quedaba a la esquina y me hacía los partidos y cuando mi viejo terminaba nos íbamos, viste, para adentro y todo, ¿qué te quiero decir? que sin querer era como que la técnica permanentemente estaba y después la dedicación de quedarte después de hora patear tiros libres y estar y buscar qué sé yo perfeccionarte qué sé yo hoy me da la impresión que al jugador le cuesta un después de hora esto es lo que vos decías recién, ¿no? rápido, nos vamos rápido por eso te enojás y le preguntás si tienen empresa cuánto empleado a quién tienen que ir a echar viste, qué sé yo cosas que de repente pero es a ver, sería entrar en algo que es una realidad triste por ejemplo cuando estuve acá trabajando me enojaba mucho ahí en la quemita me enojaba y me iba a ver y cuando veía que a un pibe se iba al alambre ¿cómo dónde va? ¿por qué va al alambre? viste, por ahí dejaba los profes haciendo la entrada en calor algo y a mí me gustaba ir por todas las otras canchas a ver lo que estaban haciendo y una tarde pues me quedaba después también para ver a los chiquitos la idea era ese famoso trabajo integral poner una hoja semanal y que todos hagan los mismos laburos cambiando las cargas cosa que cuando subís un pibe de la cuarta a la quinta a la sexta no sea extraño ya de por sí viste llega medio vergonzoso no, es el mismo laburo vos sos tan importante en octava como el de primera es decir esos trabajos de integración entonces un día fui y de repente no sé, si era novena octava estaba Roque Abayay con una de las de las discategorías y veo que dos pibes viene uno se va al alambre y van corriendo en la fila y a los pibes para otro al alambre y digo pará ¿dónde van estos pibes? ¿por qué se van de la fila? no, son los representantes ¿qué? octava edición novena no tengo nada porque hemos tenido todos como representantes pero todo en su medida y a su tiempo y en el lugar correcto como un pibe ¿qué viene a ser un representante de entrenamiento? no tiene nada que hacer un representante de entrenamiento lo único que viene es a generar problemas viste distracciones entonces es una forma es como que ha habido una inducción y un virus que es nefasto sí porque lo apuran a querer salvarse lo apuran a quemar está apurado el padre viene el representante le da un laburo le compra un coche o lo saca a cenar lo saca de parranda una cosa de loco una cosa de loco las cosas que suceden ahora si no sabés convivir con eso te morís te agarra una búlcera una gastritis te morís y vos ve y decís ¿saben qué le falta? por más charla que le dé decís amar lo que se hace Miguel es el momento de las preguntas pues es que acá los socios de Huracán tienen 6 minutos para preguntar sí que su habitación creo que tiene más o menos 150 fotos de Miguel Brindisi me pidió por favor si te podía hacer esta pregunta puntual creo que de un partido en donde vos tuviste mucho que ver a ver adelante sí como no bueno ante todo agradecerte el que estés con nosotros y pasarnos todas tus experiencias por favor y la pregunta es la siguiente que a muchos por ahí nos dolió no, no por lo que pasó con vos porque sé que es tu profesión ¿qué sentiste el día cuando jugamos con Independiente y vos siendo técnico de Independiente viste que Huracán perdió el partido y perdimos el campeonato también? sí, siempre digo lo mismo que son así como les dije que Dios está y hay cosas que suceden también tuvimos la dosis de suerte que en la última fecha jugás contra el equipo que va adelante tuyo porque si no tenés que estar con la radio esperar dependés de vos claro y esta vas un punto abajo porque era de a dos ese año fue duro por eso obviamente no expresé ningún festejo ni nada que se le pareciera pero también no puedo negar que estaba feliz era mi primer trabajo en Argentina en un club que no tenía nada de historia porque encima había jugado en Racing te imaginas fui Independiente hasta ahí había trabajado siempre afuera y todo mi cuerpo técnico era de Racing que habían jugado Carlito Esqueo una figura de Racing León Martínez el preparador físico de Racing Pepe Mitrovic divisiones inferiores en Racing yo había jugado en Racing cuando estuvo en la B así que no había nada que me pudiera identificar y encima hasta la fecha de 10 los resultados no acompañaban no perdíamos pero no ganábamos ¿viste? y si veníamos peleando y después de la fecha 10 cuando ya Gustavo López se pone bien el equipo aparece y me acuerdo la fecha anterior nosotros habíamos ganado perdíamos 1 a 0 y ganamos 5 a 1 en La Plata que Usuriaga hizo 3 goles y era difícil ese huracán era un equipo ordenado el huracán de Cooper era como todos los equipos de Cooper duros difíciles y que también sabías que si te exponías más allá que a nosotros nos gustaba presionar arriba ir y todo pero bueno jugábamos casi en la mitad de la cancha con el último hombre pero veniendo le digo a Carlos Carlos no se nos puede escapar mira como venimos futbolísticamente hablo y este es un monstruo por Gustavo López y se abrió rápido el partido se acuerdan que no sé iba 15 minutos se abrió rápido es una mezcla de sensaciones es una mezcla de sensaciones porque todo mi pasado todo mi amor y toda mi historia estaba del otro lado viste son cosas difíciles pero como profesional viste no es broma después trajo un montón de cosas más porque viene la recopa la copa y se gana en Japón contra VL es decir no era huracán era un equipo el independiente ese que venía a más permanentemente yo creo creo que el susto el susto estuvo cuando estaba por terminar el primer tiempo de esa pelota que casi se pone huracán 2 a 1 porque no se olviden que empatando el campeón era huracán claro y nosotros hasta ahí era 2-0 ya después bueno ya después sí ya era cuando vino el tercer gol ves como que en medio se termina el partido huracán se queda con 10 Castrilli dirigió ese día ¿no? sí pero son sensaciones qué sé yo parecida por ahí voy a decir algo se lo prometí a una radio este afín o partidaria no sé como le dicen por ahí el sábado si sucede cierta cosa voy a comentar algo que nunca en mi vida lo dije nunca un día se lo dije al conductor Dinome Cacho y el nieto que me reporteó como 13 años es decir todo lo que historia y no tengo por qué ocultar digo algún día le voy a contar puede ser que después del sábado lo pueda decir por qué regresé de España una pregunta más cortita ante todo como socio y como hincha agradecerle por todo lo que dio a Huracán y por todo lo que hizo grande a Huracán y la pregunta es en su puesto en la actualidad cuál considera que es uno de los mejores jugadores a nivel nacional o a nivel mundial es decir a mí me gustaba mucho yo siempre dije que si tengo que hacer el equipo ideal de mi vida son pocos los que le quedan lugares porque sería Lucho el Rolfi Caña y me quedaría ocho lugares más tres para mis hijos así que bueno no sé pero ese estilo de jugadores son los que me gustan el estilo de lo que era la Bruja Verón de que bueno que cambio de frente que ir a buscar que pegarla de lejos tiro libre me fui identificando que la Bruja tenía mucho más gol que Dieguito Caña ¿no? pero me sentí identificado en la forma de sentir de esos jugadores y de amar el el fútbol hoy viste que se yo si vas a buscar desde los Iniesta Rakiti que se yo hay un millón para qué vamos a entrar en detalle hasta hace poco Las Palmas tuvo un jugador que vendió a Inglaterra que era Roque Mesa que era un exquisito de la creación y todo pero obviamente no no era con gol sí sí Miguel pertenecés a la camada que cambió la historia con los primos ¿no? innumerable alegrías es más el último clásico en el viejo gasómetro lo ganaste y estabas presente después como técnico la última goleada estuviste vos el único triunfo en el nuevo gasómetro estabas como técnico 11 de la mañana 11 de la mañana y voy a comentar algo que por ahí la gente no recuerda esto habla del sentido de pertenencia te vino a buscar San Lorenzo y vos como técnico y dijiste que no no nunca porque vos estabas de la otra vereda no pero eso son cosas que que se descuentan jamás pero ojo mi vieja vive en la avenida La Plata y asamblea a veces voy caminando mi vieja paseando el perro y me dicen ¿qué haces? infiltrado esto y convivo y todo pero de ahí a haber tenido alguna relación laboral no ahí sí que sería ya una falta de respeto porque son muy pocos convengamos que son muy pocos uno es el toscano y el otro es el bambino que pueden ir a las dos heredas sin ningún problema y reciben amor de los dos lados en las dos plateas pues en los dos sí, sí tranquilamente tranquilamente vos tenés Miguel perdón un amor especial por tu familia por tus hijos sí, obvio hemos recorrido muchas entrevistas y tenés muchas anécdotas a ver si mi memoria no me falla después de tantas entrevistas flacos vos tenés una anécdota de la del avión ¿puede ser? no a ver que quisiste sorprender a tus hijos o no no, no, no no son tantas anécdotas que recién fuera de micrófono me decías de la felicidad en cuanto a la organizado que están tus hijos sí, gracias a Dios uno que está en Barcelona también bueno el de Barcelona que es Matías que jugó acá Nazareno también jugó acá y tuvieron como todo el otro había estado en Independiente y Arsenal pero cuando llegaba la esa comparación odiosa le jugaba en contra ¿no? lamentablemente le pasó al hijo del Beto Alonso ¿se acuerdan? que jugaba en inferiores y aparte juveniles me acuerdo de un juvenil creo que era sub-20 que la rompió en Paraguay y todo el pibe pero bueno la comparación acá uno solo pudo romper con eso que fue la Bruja Verón Higuaín pero haciendo más sobresaliendo ahora que está en Europa pero la Bruja Verón creo que fue el único que pudo lidiar con eso es para tener mucha espalda se sufre mucho no poder ir a verlo y si le iba a verlo escuchar las tonterías de los costados y sabía que eso todavía les hacía peor pero Matías el de el de Barcelona que es el más chico un loco hermoso cuando ustedes se acuerdan el día del centenario que se fue a contar los últimos 30 segundos en Pompeya se contaban 30, 29 se vino de Barcelona ese viernes era un viernes se vino perdón viernes a la noche se vino llegó el viernes a la mañana lo fui a buscar 6 y lo fui a despedir el domingo la noche que se volvía vino al centenario a contar la otra es cuando fue lo de Vélez esa noche trágica ese domingo en la cancha de Vélez él llega el viernes y se va a Vélez y no consigue platea y encima tuvo que estar en la platea de lo de Vélez ¿se acuerdan lo que yo vio? llegó empapado estornudaba por todos lados se fue el lunes es decir un enfermo un enfermo de lo que es Huracán y la historia y todo esto bueno le venía contando a vos te venía contando ¿no? de Cristian Celay y todo que ellos son amigos desde que jugaban acá en séptima división Celay era el capitán que yo le decía el Ayala cuando salía Cristian capitán séptima división ahí en la que emita que lo íbamos a ver él está allá se fue para allá Cristian está con mi hijo y le decía que está jugando allá en Andorra que queda muy cerca de Barcelona unos 100 kilómetros es decir siguieron esa esa relación tan linda y el común denominador porque por ahí te dice no sabés viejo ¿qué? fui a un supermercado me encontré con dos de Huracán digo son multitud dos de Huracán en Barcelona olvidate sacan una filial ¿viste? pobre enfermo el otro es Nazareno que trabajó conmigo en Huracán es más yo tengo una foto que en mi oficina ahí que no sé qué diario era si era La Nación la razón no era Clarín que es una de las cosas más entrañables que tengo que en la conferencia de prensa el día de ese partido que ganamos 3-0 con todos los pibes el clásico lo primero 10 minutos lo que sufrimos Rotregole San Lorenzo que era ¿se acuerdan? ese día que ganamos 3-0 me di un abrazo con mi hijo en la manga porque para no generar en ese momento llegaban las dos hinchadas ¿se acuerdan? que estaban las dos Ramón era el técnico de San Lorenzo y para no que no vaya a creerse como que la euforia era muy grande nos dimos un abrazo en la manga con mi hijo mientras todos sentíamos todo fue parecía el abrazo viste del manquito de la foto del 78 esas cosas profundas que vos la ves y te transmite porque los dos sabemos lo que nos significó ese abrazo y en la oficina tengo la la que digo este triunfo vale más que un edificio entero en la quinta avenida de Nueva York imagínense los millones que puede salir en la avenida la quinta avenida de Nueva York un edificio entero cientos de millones de dólares esto no tenía precio lo que se sentía porque es difícil cuando vos te toca dirigir en un club que aparte sos hincha es difícil porque más de una vez me llevo a cometer errores en contestaciones con algunos jugadores en posturas cuando vos ves que no lo sienten porque ahí ya no le habla al entrenador le habla al hincha también entonces vos ves y decís cómo no te va a doler una derrota y una de esas pasó porque me fui y que fui criticado que me fui en silencio me fui vestido a mi casa me fui a buscar a Babington a caballito y le dije buscate otro entrenador vestido habíamos perdido con River 2 a 0 y el martes comenzamos a trabajar y no había dolor ¿cómo no va a haber dolor? me hubieran dicho que ganamos yo te hubiera hecho mierda pero me gusta esta frase que hacés vos porque el Bambino Vira popularizó una frase que yo la avalo y vos que sos técnico el técnico sabe cuando se tiene que ir que no te quepa ninguna duda que no te quepa ninguna duda pero el técnico a veces cuando el sentir es tan fuerte por tu trabajo y el compromiso es muy grande a veces tomás decisiones apuradas porque hay veces es muy complejo porque muchas veces un entrenador quiere hacer la cirugía que hay que hacer y que se necesita pero hay contratos firmados hay que hacer este pagos y si viste si haces esa cirugía que no está a ver no está al alcance de la institución y te dicen no tenemos que esperar cuatro meses que termine cuatro meses estoy enterrado en cuatro meses que me decís viste o está enterrada la institución viste cosas y te tenés que ir bien acá no solo no solo acá en todo lado ¿qué pasa? la tolerancia es cuatro partidos si si mira si tenés un pasado la espalda claro porque si se está perdiendo también porque a veces cuando quieren que te vayas empiezan dicen que pena que desagradecido que te estén puteando estos tipos eso quieren que te vayas y lo peor cuando te respaldan cuando te respaldan a las semanas te están echando el partido de más pero bueno también somos también somos especiales claro somos medio masoquista porque conociendo todo esto todos queremos estar y todos quieren trabajar y lógico lo que te quería comentar acá te ama la gente de Huracán evidentemente desde que llegaste a la sede de Huracán bueno es todo amor te han pasado muchas fotos ahora si lo trasladamos a esta actualidad tuya si lo trasladamos si haríamos este programa en la sede de Las Palmas pasaría lo mismo y porque tuvimos la suerte de ser una camada de argentinos en el arco estaba Carnevale el libero era Quique Wolf yo estaba en la mitad de la cancha y el 9 era Morete viste aparte estaba Pedro Verde que era el chico de estudiantes que estuvo en selección nacional también éramos varios argentinos y ese paso que esos años más allá de que el club también después solamente Quique Wolf a los dos años ya lo vendió al Madrid y Quique Wolf jugó los dos años seguidos fue campeón es decir hasta para la institución le significó una entrada un ingreso de pesetas en esa época eran pesetas importantes pero tuvimos la suerte de jugar dos antes era la copa de la UEFA entrar dos veces a la copa de la UEFA y ser finalista de la copa del rey que nos gana el Barcelona de Craif en Madrid y ese sello argentino siempre estuvo ahí sostenido porque después fueron yendo otros muchachos argentinos porque cuando estás en el exterior tenés que pasar dos filtros el peor de todo es el primero que te juzgan por argentino primero y después por profesional ¿viste? y era difícil lidiar con eso y por ahí te encontrabas con alguien que te dice no pareces argentino ¿qué me haces argentino? si me haces argentino que el mate ¿qué me decís? ¿viste? y porque en la época de los 70 hubo mucha gente sobre todo para el lado de México más que de Europa que hicieron las cosas muy mal cuando alguien está en el exterior no deja de ser un ¿viste? un embajador de su país que puede abrir o cerrar puertas según su conducta después puede jugar bien o mal y acá se conjugó el logro de los títulos el logro de lo que se consiguió como máximo de la historia y aparte con un comportamiento ejemplar y profesional entonces por eso hace dos años atrás nos invitaron a los cinco y nos dieron la condecoración máxima que da el club que es la insignia de oro y brillante ¿te imaginas? era para entrar por un cardiólogo porque ya no hay edades ¿viste? la emoción obviamente pero vos te das cuenta Miguel que eso abre puertas para otros argentinos sí, bueno yo estoy trabajando para la Unión Deportiva Las Palmas ahora yo hace dos años que trabajo soy asesor de la Unión Deportiva y hago scouting y más de una vez acá con el amigo con Néstor que es un cra para todo este conocimiento para ir a ver y hago todo lo que es Argentina y Uruguay para la Unión Deportiva hoy contamos con otro argentino que es Jonathan Caleri que no pudo venir porque no le permitieron de Inglaterra en la temporada pasada y vino y la temporada anterior le decía al flaco llevamos a Mateo García que era un chico de instituto aquí estuvimos rondando pero el presidente es bravo el presidente en almuerzo bueno al final se lo llevó el Villarreal a a a a Espinosa y son jugadores lo tenemos que encontrar cuando son Espinocita claro y Gamarrita ¿viste? Miguel en la parte final de la entrevista nos metemos en la actualidad de Huracán tu palabra es muy escuchada en este momento se está viralizando mucho esta entrevista mucha gente está viendo esta entrevista así que me gustaría que me hables de este huracán el huracán de Alfaro hay una expectativa se está ordenando de a poquito por ahora se están viendo las dos tablas inquietante pero hay que sumar y cuando vos sumás te entusiasmas con la otra tabla de los puntos y te olvidás de la del promedio así que me gustaría tu opinión como estás viendo Huracán 2017 primero y principal voy a decir algo no soy político nunca en mi vida he sido político nunca apoyé a nadie ni apoyaré porque creo que es un virus bastante difícil portar eso y no me gusta creo que acá hubo una transformación cuando llegó para bien del club por lo que yo veo voy a la quemita veo yo era de la época de la quemita que adentro de 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 el container ese el container ese era el único tipo que teníamos de mantenimiento acá acá hubo oiga populares muchachos yo cuando voy a veces a la cancha Huracán tengo una nueva cuerva y me está influyendo un poquito en los gemelos viste con lo de los cuervos entonces un día le digo si quieren ir de paseo va y me lo traje a la cancha Huracán y lo filmé está en la semana entonces me pongo a ver desde Belgrano llegaron dormidos imagínate lo fui a buscar al jardín y entonces llegué y empecé a hablar con la gente ¿se acuerdan? qué momentos qué momentos difíciles olla popular había está todo el mundo contento todo el mundo respetado porque lo primero de todo es el respeto al cumplimiento cuando te cumplen también te generan en vos es una inyección para que produzca mejor para que estés al servicio y que también ames lo que haces te das cuenta está todo el mundo diferente no me interesa la política para nada yo soy el que viene ve uy esto ese vestuario que hoy está terminado que lo nuestro era solo maqueta cuando se ve ¿cómo? maqueta un día levanten pongando ladrillos ¿viste? nada era todo todo diferente a lo que soy la transformación de lo deportivo que siempre se lo digo yo no lo conocía Néstor no lo conocía Néstor un día haciendo una declaración no sé donde estaba haciendo que me llama y me digo no te lo digo desde el hincha no desde el colega no, no, no desde el hincha mi admiración y mi gratitud ahí se hizo la fuente ahí se la las bases los cimientos empezaron ahí había que poner el pecho en esa época había que poner el pecho en lo futbolístico y llegar a lo que se llegó y se ganaban las copas no, a mí no muchachos ahí fue como una esto es una opinión como la piedra fundamental a lo que es lo futbolístico y se fue se sigue construyendo se sigue construyendo Huracán no tendrá problema para mí no va a tener problema de promedio al contrario cada vez lo va a chicar cada vez se va a sentir bien porque veo orden cuando hay orden la cosa va saliendo podés tener un partido accidentado podés tener dos un bajo rendimiento alguna cosa que son con lo que se convive en el futbol a la hora que vos haces un análisis vos sabés que podés tener bajo rendimiento podés tener partido accidentado podés tener una racha de lesiones podés perder un partido de gol en contra pero si vos tenés bien el norte seguro que a la larga te reditúa o sea el orden viene de arriba se refleja como siempre si vos en tu familia como padre no no haces las cosas bien no esperes que lo haga tu hijo ¿viste? si vos vas y le das un cachetazo a la maestra tu hijo va y le tira una doquín ahora si vos vas y en el camino te pasa como nos pasaba a nosotros cuando te citaba el director era la perorata de tu viejo y que habrás hecho y esto y tiene razón la maestra y vos decías y tenías razón la maestra así es la que te educa entonces todo es producto de las cabezas ¿viste? y si vos venías a un club a hacer las cosas para lo personal o hacer algunas diferencias entonces no estás haciendo las cosas bien ¿comprendés? es decir a ver convengamos que el común denominador de esta institución siempre ha sido el sufrimiento ¿viste? el sufrimiento con resultados con injusticia con impuntualidades con falta de pago con carencia de indumentaria miren yo me acuerdo don Eduardo Balchayán año 69 ¿se acuerdan lo que había sido el 68? pasaron como 8 entrenadores el último hasta Pipo lo había echado un día jugamos con Tigre en la cancha de Racing que perdimos uno a cero un día de lluvia entró Luis tuvimos un año fatal también el del 68 el 69 Eduardo Balchayán compra la licencia de Adidas en Gatic que quedaba acá en la avenida San Juan Gatic claro era fanático de Huracán y me poné de modelo con Pepe Peña que era el que estaba digo bueno pero tenemos que hacer una cosa don Eduardo tenemos que conseguir ropa para las inferiores plantel profesional que salen los pantalones ¿se acuerdan que adelante tenía el blanco y el rojo en la parte de la cola? que eran los mediocampos eso ¿saben una cosa? que traje no sé lo que lo que había traído para las inferiores gracias a don Eduardo no a mí que lo ponía la empresa tuve que pedir autorización a la directiva hicieron una votación a ver si aceptaban teníamos la media agujereada ¿sabes? lo que las cosas que eran cosas que son y eran de regalo ¿viste? cosas que que te resultan y entonces siempre ha sido difícil uno uno ha estado ¿viste? uno lo ha convivido y más de una vez si das un portazo y te va y no quiero saber nada pero ojear ¿viste? ¿quién no va a ojear? ¿jue a Huracán? ¿no vas a ojear? si el problema con algunas cabezas ¿no? con lo que están jugando no es de este tiempo no eso no eso no eso es la aclaración que no es de este tiempo no, no pero bueno acá la gran mayoría lo ha vivido los sufrimientos gente rompiendo los carnés yo me acuerdo de Vitrola el papá de Vitrola mi amigo le tiró le tiró con la espica una noche a un referí que no nos cobró un penal contra Colón un viernes a la noche le tiró con la espica o uno tirale el zapato ¿viste? qué sé yo y después pedirlo porque después pero cosas que me imagino que deben pasar en todos los clubes sí igual el existismo del aficionado sigue existiendo sí pero ¿sabés qué pasa? esa era una época de Vaca Flaca se empieza a ver un poquito la luz ¿se acuerdan de Alejandro Llebra? de Alejandro Llebra con Juancito Sopi era hablar era una nota de tango prácticamente ¿viste? significaba Pompeya los amigos que te enseñaban la vida tanto Alejandro como Juan Sopi que ahí debuta también el inglés en la cancha de Vélez que jugamos los dos juntos por primera vez que debutamos y ahí se empezó a ver una una insinuación nos quedamos un poco el 70 71 pero vos jugaste el famoso partido con Vélez cuando le arruina el campeón sí, claro ganamos 2 a 1 pero digamos al minuto 1 a 0 yo ahí debuté en el periodismo no me digas no podíamos bajar increíble no podíamos bajar el mic habían preparado los sandwichitos la gente de Vélez sí, claro me acuerdo qué historia sí, me acuerdo que yo tenía que me había comprometido a pasar a un nene a ver un nenito de Huracán que vivía por ahí por Juan B. Justo los papás un pibito estaba grave y le dije termina el partido y vamos ¿saben cómo fui? a la casa del pibe en un patrullero me tuvieron que sacar ¿cómo hacías? para salir había ese día estaba el estadio repleto y ganaban al minuto y nosotros no teníamos nada que ganar terminó campeón independiente en ese momento yo con 20 años estaba cubriendo independiente gimnasia no había nadie no había nadie claro porque independiente sabía que Vélez iba a ganar y cuando Huracán le gana a Vélez veo que va entrando empieza todo sí, sí, sí y paso yo a hacer el capo está haciendo vestuario bueno, es una historia que no quiero tocar la mía si es la tuya no, pero ahí estaba pero flaco ahí era vos y toda la gente toda la gente sí, en ese momento yo empecé con la campaña de Vélez mirá vos Ricardo Arias cierra 3 5 y cuarto la transmisión la transmisión pasa a la cancha independiente y yo temblaba cuando vos debutaste en la primera yo debutaba y tuve que hacer todas las notas claro, si en ese gimnasio jugaba el Loco Gatti increíble claro, sí, sí me acuerdo me acuerdo ahí para para hablar 30 programas pero se nos fue el programa se nos fue la entrevista con Miguel el brindisi y realmente ha sido un placer y seguramente vamos a reiterar porque te vas a emocionar mucho el sábado el sábado te vas a emocionar y más ahora que no sé si son los años pero te volvé más sensible o más analítico también, viste pero 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 bueno ahí voy a estar y con todo gusto y mi agradecimiento a ustedes por estar por compartir este momento la alegría de de ver amigos a un compañero ahí como Danielito Danielito Bulliones ¿se acuerdan que estaba en una época ¿te acordás Dani que íbamos a jugar a la cancha de Lanús? que saguero y veníamos uy Dani si te operabas sin anestesia Daniel ese día ¿te acordás? a mí Hermelio Faraone me ponía a tratar de parar a los dos que eran los mejores jugadores de la Nubia ganamos 2 a 1 ganamos ese partido ganamos 2 a 1 y yo tenía la camiseta que me lo dije pues me acuerdo un día ese día con Dani Dani un crao un crao un crao de mucha calidad si no pero aparte no y sobre todo respeto el que enfrentaba a Daniel sabía que si no no Dani pero aparte Daniel ves cuando hablábamos del amor por lo que se hacía Daniel era un ejemplo profesional como lo fundía Carrascoza con muy sinfín de muchachos pero te cuento esta anécdota había el banco no sé qué si era el banco Nación qué banco era el primer gol de la fecha daban un premio el que hacía el primer gol de la fecha daban un premio íbamos para la cancha de la Nuz tenía que salir un día antes antes para ir a la plata la cancha de la Nuz con los micros y venía con Dani le decíamos el vigi a Dani porque él había hecho cuando salimos campeones e hicimos la cena de los campeones en la rural él estaba de guardia él estaba haciendo de policía sí porque te acordás que antes el que estudiaba o algo podía hacer la policía y bueno y por eso le quedó el vigi desde el afecto y desde el cariño y entonces íbamos en el micro y decía hoy hago un gol hoy hago un gol y venía y decía vos tirámela y dale viste Dani era insistente hoy hago un gol hoy hago un gol vamos a la cancha el primer gol lo hizo él en contra ¿se acordás Dani? y decíamos a quién carajo le van a dar el premio ahora lo hizo Dani en contra después ganamos pero hizo el primer gol de la fecha en contra ¿sabés lo que fue hasta la nube este? vos tirámela al primer palo no para el rato venía mejor al segundo y para él lo hace en contra que feo hacer un gol en contra y bueno mi debut también hice un gol en contra tengo una racha que tengo una racha de dos tres partidos que me pegaba y iba adentro bueno Miguel te agradecemos no ha sido mucho placer ¿sabés lo que fue?